1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 y se puede extender las de ustedes también pero ustedes saben el caso es que yo siempre le pregunto óyeme, ¿va a llover? ¿cómo está el clima? ¿qué va a pasar? y a que no, que no, que nada iba a llover que no sé qué, que nada me había un chance de como 10% o 20% de lluvia pero no va a llover yo salgo en falda o sea veraniega porque hacía calor en apargatas mis apargatas mojadísimas yo acabo de secarme yo les voy a poner mi clip de yo mojándome en toda la lluvia ahora yo no se te voy a poner ver yo estoy dando la mojada del año Milán el clima de Milán tiene un complot con que yo me moje porque yo busco diario señores antes de salir de mi casa le pregunto a Alexa le pregunto a Siri a todo el mundo que como va a estar el clima de hoy siempre me dicen no, no hay lluvia yo le pregunto ¿gustas de este salir? Alexa, Alexa ¿va a llover? no, no, no no va a llover es muy raro que llueva me hagan un chance de como un 10% y yo, ok que ragasera no va a llover déjame yo ponerme mis apargatas sacarlas a pasear después de un invierno cerradas gracias eh, sí entonces aquí ya estoy mojadísima me preparé todo nada más para ir a Apple gracias pero nada todo bien el caso es que ahora llegué a mi casa se supone que las chicas tampoco o sea, Jenny y Alicia tampoco salieron como para mojarse y eso entonces creo que lo que van a hacer es que nos vamos a juntar ya mañana en la mañana de temprano y yo no tengo clases entonces todo bien hoy es domingo mañana es lunes y nada ese es el plan ahora mismo quería empezar el vlog porque este vlog va a ser un un vlog de la semana en mi vida antes de prepararme para un viaje muy muy cool se los voy a decir desde ahora señores me voy a la India o sea literalmente me voy a la India voy a la India con mis padres y unos amigos de mis padres que son de allá ellos fueron que nos invitaron y vamos a hacer un tour demasiado chulo obviamente les voy a hablar más del viaje en el vlog del viaje así que stay tuned yo tengo como un mes déjenme yo ir robándome mi comida porque tengo un hambre y dije déjame empezar el vlog entonces los voy a traer conmigo a que se hagan mi comida slash cena conmigo dije yo tengo un mes y medio cuánto yo tengo espérate no yo tengo de este como un mes vamos a decir entero sin vlogear ni coger mi cámara para nada yo sí he estado muy activa en tiktok en instagram y todo eso así que si ustedes me siguen por ahí sabrán de mí pues sí si me siguen por ahí sabrán de mí y de mi vida si no nada yo he estado haciendo muchas cosas aquí en Milán no he salido fuera de la ciudad creo ni del no yo creo que no he salido fuera de la ciudad pero sí he estado haciendo muchas cosas internas yo amo Milán o sea el que me conoce sabe que yo soy un Milán o sea lo amo entonces me quedo aquí pero ya sí nos vamos a preparar para irnos en un viaje entonces este vlog va a ser sobre eso va a ser como todo lo que voy a prepararme ya definitivamente para mi viaje a la India lo primero es que yo tuve que hacer una visa online para poder entrar a la India eso se hace súper rápido o sea tú paga como el fee de la visa creo que fueron como 70 euros o dólares no me acuerdo y tú como que lo llena todo online te mandan tu visa y tú tienes tu visa online y ya entonces mientras tanto literalmente sobre el viaje no les voy a poder dar de que como yo investigué para ir ni los sitios que vamos a ir ni nada porque todo lo vamos a hacer con estos amigos de mi papá que son de allá entonces ustedes van a coger en spow de todo lo que yo les ponga del viaje ya en el vlog del viaje porque honestamente no sé nada de lo que va a pasar él no mandó un itinerario chulísimo pero yo no quiero ni siquiera leer nada yo lo leí como por arriba todo porque quiero que me sorprenda completamente este viaje estoy demasiado emocionada demasiado feliz y sí los voy a traer conmigo a hacer mi maleta en breve voy a empezar a sacar cosas para no ensuciarlas esta semana también tengo que mañana lavar muchas cosas que ya sí ensucié y me quiero llevar entonces vamos a eso déjame yo comer hacer mi cena cenar y seguimos hablando ahora ya pasaron unas cuantas horas y acabo de terminar de editar el vlog que va a subir mañana lunes aunque no sé si subilo hoy ya lo tengo listo son las 9 y 17 de la noche aquí y allá en República Dominicana son las 3 de la tarde 9 menos 6 3 la 3 y 17 de la tarde entonces creo que tal vez lo ponga para que se suba a las 4 de allá y las 10 de la noche de aquí porque ya lo edité lo revisé se está descargando ya tengo la portada todo listo y quiero ir subiendo cosas por ejemplo ya yo voy por el segundo vlog del viaje que hice con mis padres aquí en Italia en la Toscana y Nápoles y toda esa área la costa malpitana ya nada más me falta yo dividí ese viaje completo porque como había demasiado footage o sea demasiado contenido de ese viaje yo decidí que iba a ser como en 3 partes dependiendo o sea dividido entre las 3 áreas más o menos que anduvimos en ese viaje entonces ya vamos por el segundo falta el tercero y después de ahí solamente me falta Design Week y la semana que duré con mi amiga aquí y yo creo que ya ya después sí voy a estar al día con los vlogs esperemos que esta semana bueno yo no espero muchas cosas de esta semana la verdad porque hoy es domingo como ya les dije y mañana lunes yo tengo el día booked o sea ya yo tengo de aquí a que yo me vaya que me voy el sábado by the way no sé si lo dije me voy literalmente una semana ya tengo de que todos los días cosas entonces quiero ver ya tengo este dictado por lo menos y mañana quiero ver tengo que hacer demasiada tarea señores o sea yo tengo esta semana y que demasiadas cosas pendientes y quiero avanzar lo más que pueda porque como me voy de viaje no voy a estar siempre trabajando y estudiando entonces tengo que ponerme a eso que más bueno ya se acaba de subir creo que le voy a dar a su upload en youtube ahora cómo se va que le voy a poner este vlog este vlog está chulísimo me quedó muy chulo en verdad y es sobre nuestro viaje a la Toscana y señores la Toscana aquí en Italia es una región donde está Florencia y como muchos pueblecitos como Montepulciano San Gimignano Volterra no sé qué o sea hay muchísimos muchísimos pueblecitos hermosos o sea de verdad ustedes no se pueden imaginar lo bello yo creo que de Italia completo de lo que yo conozco verdad porque yo no conozco Italia completo pero de todo lo que he conocido en Italia mis sitios favoritos son esa parte de la Toscana se lleva el número 1 y número 2 yo diría que la parte norte del lago como el lago di Garda ¿cómo se llama esa zona? porque yo sé que el lago di Garda toma como 3 regiones pero yo diría como que esa zona del lago di Garda y Verona y esa parte de por ahí es bellísimo de verdad me encanta también me encanta Venecia o sea es que yo muy Italia entero pero creo que Toscana se lleva el número 1 de mi sitio favorito de Italia y ya tenemos video subiéndose I'm happy entonces ya que tengo eso listo lo próximo que quería hablarles es que para hacer mi maleta yo lo primero es que yo tengo ya como 2 meses o un poquito más yo tengo sabiendo de este viaje desde hace como de enero por ahí o sea como 6 meses casi entonces entonces yo como desde hace 2 meses o 3 meses me puse a ver outfits o sea yo lo que hago siempre es que creo ustedes saben que yo soy una una whore por Pinterest o sea yo amo Pinterest esa aplicación es mi lugar seguro yo me siento estresada yo me entro a Pinterest yo me siento sin inspiración me entro a Pinterest o sea yo uso Pinterest como todo como mi vida y yo lo que hice obviamente desde que hace como 2 meses o 3 meses me puse a hacer mi álbum de Pinterest o sea mi board del viaje a la India y con los outfits y con el flow y con el vibe que yo quería para ese viaje lo tengo en conjunto con mi madre pero yo creo que mi madre no literalmente ya puso los primeros 5 pins y después ahí más nada y les voy a enseñar un poco de cómo es el vibe del viaje ok ok lo primero es que miren los outfits de mi madre verdad o sea demasiado como súper inspirados en la India yo me fui un poquito más broad y por ejemplo yo tengo un vest así parecido y unos pants así de lino largo y dije bueno eso puede ser un perfecto outfit ya después de aquí todo es mío literal este me gustó como para que mi madre no vaya en un matching como algo así no sé si tenemos algo parecido pero creo que sí y básicamente sí quiero jugar con mucha tela colores también cosas cortas porque hace mucho calor en la India pero sí básicamente quiero jugar con colores quiero gorros también pero no tengo igual es mi mamá a veces si me trae aunque sea uno y sí o sea esto esto está bello o sea di que jugar con acceso no tener como cosas con mucha ropa porque es que va a ser demasiado calor pero qué sé yo si voy a tener mucha ropa sería así súper big y eso y básicamente lo que me tiene más inspirada son los accesorios yo últimamente estoy loca con los accesorios literalmente mi port completo es como mucho jewelry o sea esto me encanta no tengo nada así pero yo voy a lograr algo lo que sea y allá si no me compro cositas así que siento que puedo encontrar varias cosas así pero sí algo que yo siempre les he exhortado que hagan es que se hagan su board se hagan su board de Pinterest señores ahí ustedes pueden resolver tantos tantos outfits o sea por ejemplo ahí yo me pongo a ver pero yo tengo algo muy parecido a esto yo puedo combinar mira yo puedo combinar esto con esto se ve súper bien entonces eso es lo que estoy haciendo entonces lo que ustedes no vieron es que mientras yo estaba viendo el vlog porque yo antes de subir el vlog obviamente primero lo veo completo que todo haya quedado bien y mientras yo hacía eso yo estaba sacando ropa de mi yo tengo una gaveta señores que es la gaveta que me da miedo siempre abrir porque en esa gaveta estaban todos mis suéter mis shorts como que yo tenía tanta cosa y en gran cantidad eran más los suéter porque mi suéter era muy chunky grande no sé qué entonces me ocupaban demasiado espacio y como que todo se veía muy bulky y grande y ya lo saqué y ahora esa gaveta yo se la voy a enseñar o sea miren ay se cayeron los suéter yo les digo ya sé tengo los suéter aquí tengo shorts y cosas como cortas y todo esto son tops por ejemplo aquí son como tops sin manga cortas y cosas así y este es con manga larga y ya básicamente es eso entonces lo otro es que tengo todo esto aquí de cosas que probablemente me lleve para el viaje entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar voy a hacer como sacar una funda o algo para ir guardando ahí las cosas que quiero llevarme para el viaje para no usarlas esta semana y como a partir del miércoles voy a hacer mi maleta entonces vamos a ver ok entonces por ejemplo de las cosas que me quiero llevar que me encantan y me parecen demasiado a la India es esta falda esta seda y es hermoso o sea esos colores por favor cosas que voy a llevar también por ejemplo este basiquito a mí me encanta esta blusa siento que ya la he usado demasiado y está un poco como usada pero me encanta como un básico porque este neckline me va muy bien escúchame el sonido que estoy tengo la lavaplato funcionando ahí pero ok entonces me voy a llevar esto me voy a llevar también este otro basiquito que es un bodysuit azul es así y por los lados tiene como estos abiertos y es tejida o sea me encanta creo que me voy a llevar este suetercito que yo me lo compré hace poco en un thrift shop y me encanta porque es cortito es abierto o sea como que el crochet es súper como finito y tiene este lacito también el otro crochet o sea señores el crochet para mí me da demasiado Indian vibes y como boho y eso entonces eso es lo que estoy tratando del channel y esta me encanta me la regaló mi abuela no sé de dónde es exactamente dice streetwear society no sé esta otra blusa es en media playera porque los colores son medio playeros pero también como que da para la India y es súper abierta y grande y flow y como flow y así estas dos blusas no sé si me las voy a llevar esta es con la espalda afuera una de Zara que todo el mundo tiene y esta otra también es de Zara es como un vest pero por atrás tiene la espalda completamente abierta entonces esta 100% me la voy a llevar como de lino y súper ligera y se puede ver bien con cualquier cosa esta falda que en verdad a mí me gusta mucho usarla como blusa también como ponérmela así y es verde o sea me gusta no sé y ya esta última falda que también me da mucho Indian vibes o sea me encanta y eso es todo voy a llamar a mi novio y nos vemos mañana tengo que duerme temprano porque me quiero despertar temprano entonces bye hablamos hello buen día señores hoy es martes ayer no les grabé nada ayer fue un día de muchas cosas pasando al mismo tiempo ayer ayer me junté con Jennifer y Alicia que ya era su última mañana aquí en Milán y nada me despedí de ellas y después me puse a saltar clases o sea tareas tengo tantas cosas que hacer o sea yo no había como calculado yo se lo había calculado pero como que no lo había interiorizado en mi mente que antes de yo irme de viaje o sea con cosas de la universidad yo tengo de que demasiadas cosas y también ayer teníamos que grabar podcast que eso yo no lo tenía contemplado o sea se me había olvidado teníamos o sea también yo tenía que editarlo y también cosas me puse a hacer comida también para ayer o sea para cenar ayer para comer hoy tenía que lavar ropa porque había muchas ropas que quería ya guardar para llevarme entonces también para tener en mente o sea ya para poner esa ropa que me quería llevar en el bultito que estoy haciendo que es para no tocar esa ropa para el viaje me quería lavar las sábanas de mi cama y etcétera etcétera el caso es que no hay una cota a la un y pico y se supone que yo hoy me quería despertar porque tengo 500 mil o sea de verdad 500 mil cosas que tengo que hacer de mi padre o sea déjenme déjenme enseñarle mis reminders yo lo que hago es que yo tengo yo no sé si se los había enseñado eso pero yo tengo ese widget ¿verdad? que son de mis reminders y ahí tengo como un tipo de to do list y nada más de las cosas que yo tengo que hacer hoy yo les voy a decir hay 7 cosas en mi to do list y de las cosas que tengo que hacer hoy son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esas 7 o sea que básicamente todas y todas las quería hacer ahora en la mañana bueno las voy a hacer ahora en la mañana pero quería hacerla bien más temprano todavía ayer también gracias a Dios dejé mis overnight oats haciéndose para hoy no tener que pensar en mi desayuno se ven así yo las hago ahora con proteína o sea le pongo un scoop de proteína no es que saben ni que es lo mejor porque la proteína tiene como un sabor como un aftertaste raro le deja la boca como media con polvo o algo así no sé entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar banana y le voy a echar también blueberry yo esta mañana señores me quería despertar de las 8 porque todo aquí lo que yo voy a hacer abre a las 9 y 9 y media entonces yo dije bueno yo salgo a las 9 a hacer las diligencias que así estoy temprano aquí en mi casa porque también tengo 1500 cosas que hacer de la universidad entonces quería como avanzar todo eso en la tarde noche y ya quedarme aquí señores yo del cansancio no me desperté a las 8 me desperté a las 9 20 por ahí y yo me quería lavar el cabello antes de salir y todo eso entonces nada mi cabello no está lavado me hice un moño como con un pre-poo me puse un pre-poo y voy a salir así como buena dominicana sin bañar o ni nada y cuando yo regrese ya hago todo y esto se está quedando sin memoria así que déjenme vaciarlas ya señores aquí vamos que camino I look hideous pero por lo menos con mis lentes me veo más más bacana aquí tengo mi bolsa con las cosas que tengo que hacer la primera parada es ir a a ver si me arreglan unas cosas que tengo unos pantalones y una cosa yo me voy el sábado hoy es martes y casi siempre esa señora por una cosa que yo le lleve me dice dediqué una semana para arreglarme yo le llevo ahora como 5 cosas yo espero que ella me diga yo le voy a rogar a ver si ella me lo puede dar aunque sea el viernes que es el día antes que yo me voy o el sábado y que es súper temprano pero es que el sábado también quiero ir al salón ay no sé entonces esa es la primera parada ya señores le llevé y literalmente eran como 6 piezas a la señora y le rogué que por favor entonces lo lindo es que ella no habla italiano o sea ya perdón ella es china verdad ella habla italiano pero no habla muy claro el italiano y no habla inglés entonces eso era mira tratando de manobrar yo explicarle todo y que ella me entendiera y que yo le entendiera a ella y todo y después al final le rogué para que me lo entregara el viernes y me dijo que sí o sea que ya todo perfecto ahora voy de camino al metro para devolverme una parada e ir a llevar la mochila que mi mochila señores se ensució de tinta donde va la computadora entonces se me va a manchar la computadora y voy a ver si ellos pueden arreglarme o sea limpiarla entonces ese es el próximo paso de ser más fuerte yo tengo un cansancio o sea eso que ustedes acaban de ver mi representation de mi lo que me está pasando estoy obsesco en las peras señores yo acabo de llegar a la universidad yo tengo desde las 8 de la mañana fuera de mi casa I'm so tired o sea yo estaba de que o sea yo no tuve yo tuve un momento tranquilo cuando comí después de ahí todo el tiempo fue haciendo algo y estoy burnt out son las 6 y 40 de la tarde yo tengo un cumpleaños soy Frida cumpleaños una de mis vecinas y vamos a ir a cenar entonces me tengo que cambiar y preparar para eso porque nos vamos a las 8 creo que un poco antes entonces tengo como que aproximadamente una hora más o menos para hacer todo valería bien a cambiarse aquí conmigo pero no tengo ni idea de lo que me voy a poner I'm super tired me dio un poquito de hambre entonces por eso me he comido una pera para aguantar pero sí pero ya sí compré las cosas que necesitaba terminar de comprar déjenme enseñarles para regalos ignoren que tengo todo abierto ok pero de los regalos que le voy a llevar también me compré una pocaccia gracias para mi desayuno de mañana porque no tengo pan ni tortilla ni nada y necesito carbohidrato en la mañana ok pero ok compré varias galletas italianas que me encantan y son como muy típicas de aquí entonces por ejemplo compré estas que son como con noxiola y son súper finitas compré estos que se llaman bachiridama que es como beso de dama son súper buenas también y son de aquí muy muy italianas y estas que son de la toscana y son unas de mis galletas favoritas del mundo forever y compré también nutellas de estas que son como súper italianas ese size y como esa presentación hola niños y niñas de youtube señores tengo como tres días sin hablar por aquí porque me he estado preparando para el viaje pero secretamente no mentira no es porque estoy secretamente porque literalmente se me ha complicado la situación y he estado haciendo por ejemplo ayer estaba haciendo maleta que no había hecho nada de maleta y la empecé a hacer ayer mientras estaba en clase y era una clase online y yo obviamente cuando estaba en la clase no podía hacerla pero no dan como un break a mitad de clase y en esos 15 minutos me puse a recoger todo lo que podía entonces así ha sido mi vida de prepararme ayer en la noche mis amigas Valeria y Frida se vinieron para acá para mi casa a como pasarla conmigo en lo que yo hacía también maleta y avance muchísimo pues si avance mucho con ellas pero todavía siguen cosas que tengo que hacer como yo voy a durar dos semanas fuera de de aquí de mi casa quiero dejar muchas cosas listas como por ejemplo no sé si me estoy en el cuchillo quiero dejar muchas cosas listas como por ejemplo quiero dejar mi ropa lavada quiero dejar toda mi ropa lavada y en especial mi ropa de cama porque cuando yo regrese del viaje regresa conmigo alguien muy importante para mí que se va a quedar aquí en mi casa unos días entonces quiero tener como todo listo porque cuando lleguemos del viaje vamos a estar cansados y eso yo no creo que me ponga dedique a lavar y todo eso entonces prefiero ya simplemente ese día tener que como poner la ropa de cama y ponerle la toalla y todo eso entonces voy a limpiar todo desde ahora fui a recoger la ropa que había dejado arreglando fui a recoger también unos lentes yo no sé si yo lo había hecho por aquí pero mi novio quería desde hace mucho tiempo unos lentes y él aquí en milán se lo quería comprar pero el problema es que la tienda que hace esos lentes esos son unos lentes como personalizados que tú mismo como que lo modifica le puede poner el lente el color que tú quieras las patas el color que tú quieras como que un lente muy customizable no sé si dice esa palabra pero ajá customizable y él nunca se lo compraba porque cuando él venía era como que no quedábamos aquí en milán por par de semanas o sea como una semana máximo ni siquiera eran como 5 días o algo así y esos lentes tienen que durar una semana para que te lo entreguen entonces esta vez él se lo compró para que yo se lo pueda mandar al final no lo no lo tenían listo y me dijeron exclusivamente que iba a estar listo hoy viernes yo me voy ya mañana sábado y le dije yo me voy de viaje la semana que viene yo necesito llevarme esos lentes antes de irme de viaje tú me estás asegurando que el viernes va a estar listo sí 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 el viernes va a estar completamente listo lo prometo efectivamente no estaban listos ellos me ellos me dijeron que puede estar listo hoy más tarde entonces si ahorita en la noche ellos me dicen que sí o me mandan un mensaje lo que sea iré a buscarlo hoy pero nada me da penita con mi novia joder estaba ahí que ay vale y lleguen ok pero sí déjenme terminar de voy a preparar algo de comer en lo que lo dejo en el horno voy a bajar a lavar la ropa y les voy a enseñar cuando terminen el sedeto la ropa que me arreglaron para que vean que fue lo que me han de arreglar ok señores ya tenemos comida preparándose y les voy a enseñar lo que arreglé en el sí ok entonces yo llevé demasiadas cosas de verdad o sea demasiadas y siento que ella no me cobra tanto o sea yo no entiendo ella es la primera vez que yo le llevé como algo para arreglar me cobró di que 20 euros por como dos piezas y ahora yo le llevé como 8 yo dije nada me va a cobrar 5 o sea yo dije yo ni voy a pensar en cuánto me va a cobrar y me cobró 25 y yo como que ok bueno lo primero es estafarla que aquí como que se me había abierto la costura y ella me la cerró pero si es una espalda sencillita tiene como cuadros pero la verdad que se puede combinar con muchísimas cosas porque es cremita entonces esta se va conmigo este otro pantalón que señores yo le he dado tanta cajeta a este pantalón que ya el ruedo está de que negro y ella lo que me hizo fue que me arreglo el ruedo este otro pantalón que es como de lino súper suave y vino como con un conjunto me lo regaló mi mamá pero me quedaba de que extremadamente largo entonces ella me hizo la costura de aquí abajo bello quedó perfecto este saquito que lo compré en un thrift shop en la calle o sea en un mercadito de segunda mano y me encanta pero tenía uno de los botones y le estaba por como quitar y ella me lo arregló este vestido que este Sara me encanta me lo he puesto como dos veces pero señores la ropa de Sara que es por eso que ya yo no estoy comprando casi en Sara estaba teniendo demasiado mala porque yo me había puesto este vestido como dos veces en mi vida y la tercera vez que me lo iba a poner ya estaba roto aquí en la axila o sea como en el hoyo de aquí no entiendo por qué y yo oh qué bien y ya lo último fue este suétercito señores que era un vest perdón como de tela de suéter y yo lo corté gracias yo le hice este corte porque era súper largo o sea me quedaba por aquí y se me estaba como saliendo la costura de aquí del hombro y ella me lo volvió a coser entonces esto lo quería hacer no solamente para enseñarles sino para incitarlos a que en vez de ustedes tener por ejemplo piezas en su closet que dicen ay que mira se está rompiendo aquí como que ya yo lo voy a regalar o lo voy a botar lo que sea llévenlo a su costurera a su modista lo que sea como ustedes le llamen su sastre y denle una segunda oportunidad o sea hay muchísimas ropas que todavía tiene vida útil en su closet entonces denle para allá por favor yo amo arreglar mi ropa o sea me encanta como llevarla siento que cuando me la devuelven y como ay tengo ropa nueva pero en verdad no es mi ropa y así también le dan trabajo a esas personas que tienen eso como su trabajo entonces nada eso es todo ahora mismo me voy a poner creo que voy a sacar todo lo que tengo en la maleta que ayer empaque para ver con esta ropa nueva porque a mi se me olvidaba en verdad que yo había llevado esta ropa arreglada entonces quiero ver que fue lo que eché y lo que tengo ahora para ver si lo agrego o si lo cambio por otra cosa entonces vamos a ver en lo que mi comida termina de estar lista señores ya estoy como quien dice 80% lista me puse a empacar mi cosa de prendas y en verdad me da risa porque yo me he volvido una jewelry girly o sea yo me encanta usar mis joyas todos los días a veces se me olvida por ejemplo ponerme mis anillos y eso me duele en el corazón o sea yo me quedo de que wow o sea yo me siento de snook no debería de ser así porque a mí no me gusta ser una persona así de que tan es una superficial pero es como tan dependiente de esas cosas bueno el caso es déjeme yo quitarme estos aletas me he dado cuenta de que yo uso todas mis prendas o sea literalmente yo estaba de que viendo y digo ay cuáles cosas voy a dejar señor yo no te he dejado nada pero al mismo tiempo te dije yo de verdad necesito llevarme todos mis collares todas mis pulseras todos mis anillos mis o sea mis aretes todo todo y sí pero yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que no sea así porque pero es que por ejemplo yo lo que me voy a decir a mí misma yo tengo este collar de perlitas que me lo regaló Johanna y uno de mis collares favoritos porque tiene perlitas pero también tiene como colorcitos me encanta pero también tengo este otro collar de perlitas que las perlas son más grandes y como para layer es bello entonces estoy debatiendo a ver en cuál de los dos yo me llevaría pero creo que me voy a llevar este de Johanna porque tiene como me lo puedo poner con más cosas sí definitivamente creo que me voy a llevar el de Johanna y quiero llevarme entonces esta cosita chiquita de joyas vamos a ver cómo será que lo voy a hacer por ejemplo yo mis staple de todos los días cada vez que yo voy a usar un collar por ejemplo hoy no estoy usando collar porque tenía un cuello alto y en verdad como que no quería ponerme collar tenía muchos aretes pero si yo voy a usar un collar siempre uso este que la cadenita es dorada y tiene un corazón y tiene una n yo amo este collar entonces este se va se va conmigo puesto este es mi segundo favorito del momento me encanta ese bendito perrito o sea lo amo entonces también se va conmigo puesto y ya esos dos van a semi layers de mi vuelo verdad entonces uno lo voy a contar dentro de las cosas que me voy a llevar entonces por ejemplo en este chiquitito nada más me caben tres collares aquí me caben una cuanta de anillo y vainita y arete y aquí me caben pocos también anillos y aretes entonces vamos a ver vamos a concentrarnos ay quiero más hoyos para eso mismo para que me quepan más aretes porque es que por ejemplo yo nada más tengo ¿cuánto día tengo? uno, dos tres, cuatro y los dos normales que eso no se cuentan o sea yo tengo cuatro piercings necesito otro más estas estas argollitas que me encantan son de Daniela Salcedo y también las uso mucho en mis piercings los otros piercings que me quiero llevar son estas perlitas porque me gusta cuando me pongo mis perlitas ponerme las dobles o sea como ponerme las grandes y también ponerme las chiquitas vamos a terminar con los collares primero por ejemplo este collar es un collar ya tengo años con él y cada vez que me lo pongo me acuerda al lugar donde yo voy a ir entonces este collar se tiene que ir conmigo para ese lugar porque me lo voy a poner demasiadísimo es este collar este choker ya entonces nada más me puedo llevar uno extra este que me encanta dice Sofía es largo y mi mamá tiene uno que dice Natalia yo señores para ustedes si ustedes no saben me llamo Natalia Sofía y mi madre se llama Sofía Natalia entonces decidimos como que intercambiar nuestras cadenitas entonces ahora si yo llevo a mi mamá que también es mi segundo nombre y así ella me lleva a mí también es mi segundo nombre cute entonces este me encanta porque lo puedo layer con cosa más cortita y se ve como interesante aquí en el centro me voy a llevar las perlitas grandes estas de Daniela Salcedo que me encantan son rojitas tienen como esos puntitos son las trufas estas que las amo son como unas argollas las compré en H&M señores como por ¿qué? menos de 10 euros yo creo que votaron y son bellas me encantan y también me voy a llevar que también son como mis aretes fancy de ir a cenar y así estos y ojalá yo me acuerde de usarlo porque no sé por qué que siempre se me olvida pero estos me los regaló mi abuela para mis 15 años son Swarovski y yo los amo o sea son hermosos toda ocasión que yo tenga muy fancy o sea como que o no muy fancy pero si tengo una boda si tengo ustedes entienden verdad como eventos así estos son mis aretes entonces si en este viaje tenemos una cena así como super wow eso van a ser mis aretes ahí están argollas también bueno estas son mis argollas normales doradas que en verdad se van conmigo porque son un step-o o sea me las tengo que llevar y estas que las amo son como unas argollitas más finitas y pequeñas y tienen una estrellita me encantan y también me las voy a llevar miren me ocupo todo ahí tengo las cadenas la otra cadena grande la tengo aquí aquí tengo la pulsera no sé si se ve pero mira la cadena grande pulsera todos mis aretes aquí los aretes fancy uno arriba y el otro abajo y aquí mis anillos que no son los que tengo puestos ahora yo voy a decidir que me llevelo pero me lo llevo puesto y ya tengo las cadenas afueras que me llevo puesta y ya yo creo que básicamente eso es esto también me voy a llevar este broche porque me encanta ponerme broches así a veces como un outfit muy sencillo o si quiero como hacemos un escote chulo mi broche me lo llevo y creo que ya creo que ese va a ser mi y ya señores ahora lo que voy a hacer es que me voy a pintar las uñas que ya es necesario y creo que los voy a dejar aquí hoy no creo que vaya a grabar más mañana voy al salón y me voy a cortar el cabello por primera vez voy a ir al salón aquí en Italia y por primera vez me voy a cortar el cabello aquí en Italia ya mi cabello necesita un corte entonces eso es lo que va a pasar mañana tempranito y nada nos vemos mañana chao chau 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 chau